Básicamente lo que es es una reunión de articulación y coordinación con distintas áreas del gobierno de la provincia del Chaco en función de la complejidad que tiene el mismo y la necesidad de generar una articulación y una coordinación y generar responsables con cada una de las distintas áreas del gobierno. Este es un proyecto integral donde intervienen, por ende, distintas áreas y en función a la nivel de participación que tiene la comunidad y el hecho de ser un proyecto que es muy sensible en lo social en función de que hay que hacer traslados transitorios, ubicaciones provisorias, posteriormente el traslado definitivo, reubicación, trabajo de infraestructura que tiene que ver en cada uno de los aspectos, en lo educativo, en lo social, en lo comunitario, en lo deportivo y en lo cultural, es lo que nosotros hemos pedido esta reunión para poder coordinar y asignar responsabilidades y tener una agenda común y que todos cuando tengamos que trabajar o tener alguna acción en función a lo que es el proyecto Gran Tova, todos tengamos claro justamente cuál es el objetivo del mismo, los tiempos que tiene en el mismo y lo importante que es justamente esta articulación. Yo siempre defiendo que el Estado debe funcionar en la red y creo que esto va a ser un ejemplo en el mismo, ya que estamos trabajando con distintos organismos y a partir de ahí la importancia que tiene. Ya hay una parte que se ha construido de reubicación, sobre todo en el sector norte de la ciudad de Resistencia, en el mismo barrio también, el proceso de construcción de 50 viviendas, las obras de infraestructura educativa que han estado inaugurándose hace muy poco y por supuesto todo lo que hace al desarrollo de la infraestructura en general, las licitaciones ya están prácticamente en el proceso final de la firma de los contratos para el inicio de la misma dentro de muy poco. Es un proyecto que tiene un plazo, si bien de 24 meses, hay 12 meses que son intensivos, que son los meses del año próximo y es por eso en cierta medida la importancia que tiene para el gobierno esto, para el propio gobierno nacional, no nos olvidemos que la misma presidenta fue quien trajo en su última visita las autorizaciones correspondientes para el llamado a licitación de las viviendas, el gobernador de la provincia lo ha puesto como un tema importante y fundamental y estratégico también y además va a mejorar sustancialmente lo que hace al ordenamiento de la ciudad de Resistencia en ese sector y en esa ciudad, en ese barrio, pero también la calidad de vida de la gente que verdaderamente hoy está en situaciones bastante complicadas. Hoy lo que vamos a hacer en una primera parte de la ponencia, explicar brevemente el trabajo, esta es la segunda reunión de mesa interinstitucional que realizamos, el año pasado al inicio del trabajo hicimos la primera y ahora vamos a poner los avances del trabajo previo ya a lo que va a ser el inminente inicio de las obras.